Manejo se merecía la parrón, una avispa te iba a picar Reboto, reboto demasiado ¿Quién? ¿Quién? Papi, mira, doblado lo hizo ¿Y lo pasó a llevar al niño? Sí, sí No, medio, sí, pero ella Solo porque Míreme, este giro le dio a la mamá Solo porque el niño se agarró de la mamá No cayó, hijo Calma, aquí vinieron ustedes una vez Y se tomaron una foto en unos cuadros de esos Sí, cada uno se sube Yo no vine esa vez Creo que vino Mario Sí, fue cuando vino la chiquín con el novio Estoy en Cerro Verde No, no, no No, no Es que yo no lo había visto nunca Es la primera vez Nunca ha venido a Cerro Verde Se nota que no tienes novio, hija Se nota que nunca he tenido novia ¿Cómo? Y ese es el camino para subir ¿Qué tiene que ver la novia? Estoy viendo lo bonito que está O sea, es que si hay una erupción Desde aquí se miraría así Sí, de primera plana ¿De qué estamos juniors? No somos juniors Se va acercando quizás Cada año Está construyendo ya Bueno, muchachos El cráter va a ser un agujerito así Vamos a ver Esa punta ya le he subido Tenemos 20 fotos ya Ya estuvo Me las pasa el diablo No hay mucha gente ¿Cuál es el balcán? ¿Cuál es el balcán más grande del salvador? Yo creo que el chaparrastique El chaparrastique El chaparrastique Yo solo va O el de San Vicente El de San Vicente El de San Vicente Tiene hambre Yo me voy a acabar yo solo Yo pensé que iba a decir Cuando me puse ahí Ve El cráter Por quemado Mira, piña ahí Y si hacemos piña así nosotros Qué grande Por si llovía Mira Por si llueve Mira Y si va a piña Un viejo Eso es para gramos Para los niños Ya ves pasado Estuvo algo así Te ven Porque ahí nos cubrimos De la luz Te está grabando Los juniors Por favor No ¿Por qué está grabando En 4K? Sí Ah, pues hay plaga Tengo que comportarme Con una muchacha Aquí Ah, pues acá No teníamos nada que hacer Y la grabamos Sí ¿Qué juego? ¿Qué hay dinero y ganas? No le había escuchado Yo lo conozco, ¿no? No sé Yo no lo conozco Hola Con un morenito Mucho gusto ¿Sabes con quién llegó? ¿Sabes con quién llegó? Con el novio grisquito De la vez Sí No, no Mañoso Ah, que él Él quiera Hola, hola, hola Él quiera que robaba Con este Que era un putado No sé Llegó con el grisquito Que no vamos a poner a prueba Pero al final ya no Él quiso el Tik Tok Sí Este Hola Él quiso el Tik Tok Algo chaparrito Que de barba Hola, hola, hola Míreme El que al final Míreme El que al final Resultó muy bien Ajá, ajá Ya me acordé Pero estaba soltero Ahí andaba soltero Hola, Natan Mucho gusto Hola, mucho gusto Hola Ahí está mi esposa Ahí está mi entradora Sí, 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 sí o sea sí sí me acuerdo pero si me acuerdo ha llegado no llegó con uno que yo decía que se parecía a uno de una película para el si él llevó también pero era en el tiempo el exatron parecía por alba y después había pasado un poquito creo yo después que les dijimos que yo me hará y donde habíamos hecho en la piscina de lodo como está el ambiente aquí arriba usted está bonito aburridón está bien solo ahora hasta el año pasado en la última que hiciera estaba llenísimo es que nos bajaron usted fíjate que nosotros tenemos una semana andar aquí dijeron que iba a ser el fin de semana pasada vinimos y nada está mucha gente se aburrió y no vino quizás chocolate con leche Un beso, porque esta llevando a tu casa Una más, una más Muchas gracias a todos Gracias ¿Vamos a estar en las 7? Mañana no Ahora tampoco También ya se dice Hasta martes, martes Es que hay que ir a conocer Ok No, no, no No, no No, no No, no Ma' que nos ponga a tapiscar Ma' que nos ponga a tapiscar Ma' que nos ponga a tapiscar Ma' que me 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 ponga a tapiscar Yo solo Yo solo la hacía para que vieran a los Dalis Que están en cuenta todo Si, claro Y esto es que es de la USA De la USA Si Son de allá Mira tu amigo es de allá Y no le pones atención ¿Quién? Él El amigo Ah amigo Yo oí que dijo su hijo Si No, el amigo Si, nosotros chateamos Ah Chateamos Si Si, ya me dijo Si, ya me dijo Si, me dijo que aquí iba a andar Por lo que pasa que yo no lo conocía No te pricing No teTrans no estás tan gorda como te miras en los vídeos pero cuando mira no pero algunos pues pero ya después cuando la diferencia hay que si estaba gordita es obvio pues si te pasó que y van a estar aquí y aquí también jajaja no lo mandó a traer también no, es que dice que si no lo voy a invitar dice que si no lo voy a invitar no, esto se nota cuando hay suscriptores que lo quieren a uno jajaja van a estar aquí todavía para esta fecha si, nos vamos al 6 va, entonces ahí llegan gracias, gracias, gracias jaja no, va que con ustedes los voy a celebrar que dice que estábado con los pobres si, es que jaja, nosotros somos los pobres si, la familia de ella va a dar una gran comida si supiera que a ellos les voy a dar la mejor comida que a mi familia les voy a dar como quien dice que estamos necesitados no es en mal sentido y lo voy a invitar a una comida especial más especial que la de mi familia hija y no es la carne estás hablando por de que vos está esta niña vas diablo entonces no sólo a mí sí te va a decir que no me digan chapupa porque mi novio así como el español así como el sobrino y me gusta así como yendo si ya les dije que si van allá a cantar a cantar a cantar la caminada es mejor una de dud o de duda quién es es que no es una de cuáles no enamorarme mi mujer y yo soy de una sola mujer no en la casa calles en enamorada y herida y ya nunca amaré a ese hombre ahora ve si usted es la misma a ver como le sale mi esposo tiene que pasar por mi primero no está fácil eso entonces ya dole ya estuvo ya cuantos años tengo suerte amor eterno amor eterno amor eterno amor eterno tú eres letrisa no eso no me lo puedo no la sabe no la sabe no 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 grabé la rata grabé la rata grabé la rata grabé la rata